Bueno, muy buenas tardes. Les doy la bienvenida a todos los inscritos en la sala textiles, técnicas tradicionales, usos contemporáneos, que hoy presentan Paulina Romero y Montserrat Lira, también docentes del Diplomado de Diseño y Producción Experimental Textil, que inicia su segunda versión ahora en septiembre. Todos los participantes podrán postular a un 30% de descuento una vez que les enviemos un mail durante la semana. Antes de empezar, les vamos a pedir que mantengan sus micrófonos silenciados, puedan activar sus cámaras y mantenerlas encendidas. Las preguntas las pueden realizar a través del chat, las que serán seleccionadas y respondidas una vez terminada la exposición de Paulina y Montserrat, y les informamos que esta actividad va a ser grabada. Paulina Romero es diseñadora de la Pontificia Universidad Católica y Magíster en Artes, Convención en Artes Visuales por la Universidad de Chile. Su desarrollo profesional ha contemplado tres áreas principales. Paralelamente a su actividad independiente en el taller donde capacita y produce sus propios insumos textiles, se ha desarrollado como docente y directora de la Escuela de Vestuarios y Textiles de la Universidad del Pacífico hasta el año 2019. Como también ha participado en diversas exposiciones a nivel nacional como internacional, como artista visual en las que utiliza el medio textil como soporte de su trabajo. Montserrat es diseñadora del Instituto de Diseño de Caracas, Venezuela, y máster en e-learning por la Universidad de Sevilla en España, con varios diplomados en estructuras, estampados y teoría de los textiles. Docente de la carrera de diseño de vestuario en el Duocuse en Santiago. También de la carrera de diseño de vestuario en el Pacífico. En su ejercicio profesional independiente realiza talleres para producción textil con Ecoprint, Lunofel, Chibori, entre otros. Como también ha realizado textiles para la boutique Carolina Vélez en Ginebra, Suiza, con diversas técnicas. Muchas gracias Paulina y Montserrat por acompañarnos hoy. Bienvenidas y les dejo la palabra. Bueno, gracias. Vamos a saludar a todos los que están presentes y queremos invitarlos a dar un recorrido por una serie de casos de artistas nacionales e internacionales que hacen uso de las técnicas textiles tradicionales, pero en un formato contemporáneos. La idea es poder ilustrar en el fondo cómo diferentes diseñadores, artistas y otros profesionales se han apropiado de ciertas técnicas o las han tomado y las han reinterpretado. Primero vamos a revisar el contexto. Estamos en un contexto bien específico. O sea, estamos dentro de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad de Finisterra. Existe una política nacional del diseño elaborada a partir del año 2017 hasta el 2022 y tenemos la opinión de una doctora en creatividad aplicada española. En estos tres contextos que nos situamos nosotros para elaborar esta charla, existe una valoración por el oficio, por aspectos de la artesanía que le proveen a los objetos de diseño un carácter diferenciador y que actualmente se estructura como una tendencia mundial. Y eso nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué es lo tradicional? Y aquí vemos que la tradición son saberes, saberes normalmente que son prácticos y que se han transmitido de generación en generación sin demasiadas variaciones. Son saberes en los que nosotros podemos acceder pero no existe como un espacio definido, digamos, donde aprenderlo, excepto estando con los artesanos y ejerciendo su práctica. Entonces, ¿cómo establecemos una relación entre lo que es la tradición y lo contemporáneo? Primero que nada, reconociendo el valor de la tradición como elemento que le confiere al objeto, al producto, valores diferenciados. Y por el otro lado, lo contemporáneo es llevar esta tradición, tomar aspectos de ella, que van a depender de cada una de las personas que lo haga en el fondo, llevarlos hacia lo contemporáneo, hacia un contexto nuevo, diferente y también personal. Ahora, ¿por qué podríamos preguntarnos? ¿Por qué es relevante realizar esta práctica? Y existen un sinnúmero de agentes que lo están demandando de distintas maneras. Por ejemplo, desde el consumidor, que ven que hay materiales y procesos contaminantes. Eso ya no es deseado, en general. El sujeto que se revela bastante ante la obsolescencia programada de los objetos. O sea, esta cosa de que uno se compra desde el área textil, una polera, por ejemplo, la lava, y al primer lavado ya está girada completa, no es algo que es deseable. O sea, esperamos que las cosas duren un poco más. Desde la sociedad también, en términos medioambientales. O sea, la industria textil es una de las industrias más contaminantes que existe. Y hacer desaparecer esos desechos es bastante complicado. Por lo tanto, si el diseñador, el proceso productivo completo, desde que el objeto es ideado hasta que muere, estamos, ¿cómo se llama?, avanzando bastante. Hay otro ámbito que para nosotros es súper importante y que tiene que ver con el creador. O sea, con los diseñadores, con los artistas, con los distintos profesionales que trabajamos en esto, y que busca validar al diseñador o a quien cree los objetos en términos autorales. Quieramos o no, cada persona deja en los objetos de diseño que produce una carga personal. Y eso es valioso. Y desde la persona que quiere diferenciarse y comunicarse, en respuesta a esta masificación generalizada que hemos vivido durante tantos años. Otro aspecto que nosotros tomamos, lo graficamos a través de un caso que es una colaboración. Se da en México, y es la diseñadora Marta Turok, que trabaja con comunidades indígenas que tejen las alfombras que ella diseña. Los diseños son muy contemporáneos, sin embargo, las formas de producción son tradicionales. Entonces, aquí se da un ejercicio de una buena práctica, en el sentido de promover esta diferenciación, o sea, retomarla y aplicarla en un objeto de diseño que es tan contemporáneo. Los materiales son nobles, y evidentemente ninguna va a resultar exactamente igual a la otra. Y aquí tocamos un punto que es bastante importante. El diseñador como un agente de creación responsable, o sea, nosotros podemos elegir, podemos sugerir también, si trabajamos en una empresa muy grande, pero podemos sugerir métodos de creación y de producción. Podemos investigarlos, además. Entonces, no es tan, en el fondo, no es solo la responsabilidad de un otro, de un productor o del dueño de una fábrica o de una empresa, generar estas prácticas responsables. Nosotros también podemos promoverla. Entonces, con esta introducción de Paulina, vamos a hacer ahora un barrido por diferentes técnicas textiles, tanto de coloración como de intervención de materiales, ya, para ir en el fondo viendo cómo estas técnicas tradicionales han ido adquiriendo, ¿verdad?, una visión un poco más contemporánea, ¿ya? La primera técnica que vamos a ver es, en el fondo, el stencil, que proviene de la técnica japonesa de katasome, donde en el fondo trabajamos, ¿verdad?, con un stencil realizado sobre un papel tratado, donde las zonas de recorte del papel van a ser las zonas de bloqueo. En el katasome se aplica una pasta de arroz sobre el textil, ¿verdad?, a través de este stencil, y luego la tela, en el fondo, es teñida, tradicionalmente con índigo. Por lo tanto, toda la zona donde yo aplico, en el fondo, la pasta queda bloqueada para el teñido. Hay algunos diseñadores, ¿verdad?, como Roland Ritchett, en Estados Unidos, él, en el fondo, utiliza esta técnica del katasome, como es la técnica tradicional, ¿verdad?, con el stencil, con el bloqueo de pasta, y después con el teñido en índigo, pero con una propuesta gráfica mucho más contemporánea, que es, en el fondo, una de las aproximaciones que vemos nosotros en los textiles, que toman, ¿verdad?, como parte de su proceso estas técnicas tradicionales. Hay otros casos, por ejemplo, como el Royal Design Studio, que toma también, en el fondo, esta misma técnica, pero ellos ya en una propuesta de producción mucho más mecanizada. En el fondo, ellos trabajan con estos stencil ya cortados en corte láser, ya mucho más mecanizado, y además trabajan la técnica con aplicación directa del color sobre el textil, distinto al katasome, donde yo lo que aplico es una reserva, ¿verdad?, y después tiño, aquí en el fondo es el uso del stencil con aplicación directa de color, que es un poco lo que vemos, por ejemplo, en los grafitis, ¿ya? Entonces, en el fondo, ellos trabajan sobre, además, distintos sustratos, trabajan papeles tapices, recubrimientos de suelo, por lo tanto, sobre otras materialidades. Y después hay otras artistas, puntualmente ella que es una artista americana, que en el fondo van un paso más allá en la técnica, ya esta es la forma en que ella trabaja, es con un bloqueo de bastidor, ya en el fondo lo que hace es un paso intermedio entre el stencil y la serigrafía, ya ella trabaja sobre, con bastidores de malla, y bloquea sobre el bastidor, por lo tanto, puede lograr un trazo mucho más natural, mucho más suelto, en el resultado de la gráfica de sus obras, ¿ya? Y en el fondo es como una variación de la técnica del stencil. Aquí tenemos otro ejemplo, donde en el fondo ella también no trabaja con el método de reserva original del katasome, sino que trabaja con el stencil para poder aplicar pintura directa, lo que le permite en el fondo hacer estos efectos, ¿verdad? De superposición, de profundidad en el uso de los colores, por lo tanto, la técnica del stencil es una técnica que nos permite distintas variaciones dentro del proceso de producción de ella. Otra de las técnicas que vamos a ver es el bloque, los bloques, los timbres, que tradicionalmente, ¿verdad?, son de la India y se trabajan sobre madera tallada, donde la zona que dejamos nosotros en relieve en el timbre es la zona donde vamos a aplicar color sobre el textil. Ahora, esta técnica también tiene la posibilidad de trabajar con reservas. En la imagen de la izquierda vemos un batik, donde el uso del timbre, así a través de la reserva, con cera derretida en este caso, ¿verdad?, en la técnica de batik, por lo tanto, yo lo que hago con el timbre es aplicar en el fondo la cera sobre la zona que quiero bloquear, que no quiero que esté con color. O también lo puedo utilizar, ¿verdad?, con aplicación directa de color, que es la imagen que vemos a la derecha. Entonces, al igual que la técnica del stencil que vimos antes, en la técnica del timbre, nosotros también podemos optar por usar el timbre como bloqueo o como aplicación directa de color. Vamos a ver varios ejemplos de aplicación de esta técnica. Blogshop es una tienda que está en Los Ángeles, en Estados Unidos. En este caso, ellas son dos diseñadoras que trabajan con la técnica de los bloques. Tienen una propuesta bastante gráfica, bastante contemporánea en el uso del diseño. Pero lo interesante es que ellas trabajan con los artesanos de Rajasthan, trabajan con la técnica clásica, ¿verdad?, tradicional del bloque tallado en madera y además trabajan con colorantes naturales. Por lo tanto, ellas trabajan y dejan intacto en el fondo la intervención, no intervienen en el proceso, ¿verdad?, de producción tradicional que utilizan ellos, pero lo que hacen es hacer el uso de una gráfica más moderna. Entonces, es súper interesante aquí como en el fondo queda un poco lo que hablaba Paulina antes, este link entre el diseñador y el artesano. ¿Ya? Mientras que hay otras oficinas de diseñadores, como ellos que están en Filadelfia, en Estados Unidos, que en el fondo lo que hacen es que toman la técnica tradicional, pero la llevan a procesos más mecanizados, más industriales. Y ellos trabajan, por ejemplo, los bloques con corte láser y cada uno de estos bloques en corte láser después los disponen sobre un acrílico transparente para poder en el fondo ver la ubicación del timbre sobre la base que están estampando porque trabajan con rapor bastante complejo. ¿Ya? Pero ellos en el fondo utilizan pinturas industriales, trabajan con corte láser, como les dije antes, por lo tanto no trabajan con los artesanos. Ellos toman esta técnica tradicional, pero la llevan a una producción en el propio taller de ellos con sus diseños. Trabajan también sobre distintos sustratos, ¿verdad? Sobre textiles, sobre alfombra, sobre papel mural. Por lo tanto, es interesante ver cómo ellos ocupan esta misma técnica con diferentes pinturas en el fondo para diferentes superficies de trabajo. Después está Blisco. Blisco es una gran empresa holandesa. Ellos trabajan en una producción mucho más industrializada. Ellos en el fondo trabajan con diseño de textiles africanos. Ahora, lo interesante de ellos es que ellos han, en el fondo, mecanizado e industrializado bastante la técnica a través del uso de estos rodillos ya con sellos. Aquí ya no estamos trabajando con un sello plano, sino que estamos trabajando en un rodillo de impresión continua. Entonces, ellos lo que hacen es que aplican, en este caso, con bloqueo de cera sobre el textil la impresión y después tiñen. Entonces, es un ejemplo como bien industrializado de la técnica del timbre. Simone Post es una diseñadora holandesa que trabaja para Blisco. Ella tiene un proyecto bien interesante de recuperación de textiles de desecho de la empresa Blisco, donde ella propuso trabajar con estas alfombras, ya aplicando costura en la creación de ellas, con todos los retazos que tenía la industria. Pero, además, ella desarrolló en el año 2016 este proyecto bien interesante, trabajando con los artesanos en la India, ya un poco como para celebrar toda la época comercial en el siglo XVII y XVIII de Holanda con la India. Y, en el fondo, lo que hizo en este proyecto ella fue, en el fondo, acelerar un poco el proceso de producción, porque muchas veces pasa con estas técnicas que es tan lento el proceso y tan costoso, el resultado, que en el fondo se han ido perdiendo y ha ido ganando, en el fondo, la industria, ¿verdad?, del estampado por metros y a gran velocidad, imitando este tipo de diseño. Por lo tanto, ella lo que hizo en este proyecto fue trabajar con los artesanos, en que los artesanos hacían de cuatro sellos, uno de los sellos era hecho por los artesanos con la técnica tradicional detallado y los otros tres eran trabajados con impresión 3D, corte láser y en corte CNC, ya, entonces lo que hace, en el fondo, es adaptar la técnica del timbre a estas tecnologías, ¿verdad?, para permitir una producción industrial a mayor velocidad. Y después, en otra área, está Pablo Salvagi, que es un ilustrador español, él trabaja en ilustración de libros y lo interesante es que él trabaja a través de los sellos, de los timbres, para crear en el fondo el boceto de base del diseño, que después digitalizado y se lleva a impresión industrial. Y él ha trabajado también, en el año 2008, trabajó con la marca española Desigual, de textiles de vestuario, donde creó en el fondo una colección de textiles diseñados previamente con timbres y después nuevamente digitalizados y llevados a impresión industrial. Entonces, es bien interesante como cada diseñador tiene distintas aproximaciones, en el fondo, al uso de las técnicas. Y la última técnica de coloración directa de textiles, antes de darle la palabra nuevamente a Paulina, es la sublimación. Si bien la sublimación no es una técnica tradicional, de hecho es bastante nueva, es interesante todo el proceso, todos los resultados que se pueden trabajar con ella y de las distintas maneras de aplicarla. Es una técnica que trabajamos en el diplomado, por eso la queríamos mostrar. En el fondo, este ejemplo aquí de Nunokor de Japón, en el fondo es un textil, esta técnica es aplicable solamente sobre poliéster, y en el fondo, aquí ellos lo que hicieron en este ejemplo es trabajar la tela con la técnica de shibori, con amarras, y después sublimar encima la tela, manteniendo esas arrugas que se creaban. Por lo tanto, al abrir después el textil nos queda este efecto tridimensional de los pliegues y de las arrugas después del sublimado. En la sublimación nosotros lo que hacemos es que imprimimos como una tinta especial sobre papel y después eso se plancha sobre el textil y ahí se hace el traspaso de la tinta. Esto se puede hacer sobre una tela con textura, como lo vimos en el ejemplo anterior, lo podemos ver en una tela, en una prenda, perdón, confeccionada, como lo que trabaja Martín Churba con su marca Tramando en Argentina. Él trabaja muchísimo la sublimación y podemos ver ejemplos, ¿verdad?, como este donde él trabaja sobre las prendas ya confeccionadas para, en el fondo, destacar la estructura de las prendas. Si ustedes se fijan, por ejemplo, en este pantalón, llegamos a ver en los bolsillos de la parte de atrás de la prenda que tomaron su forma en el delantero. Entonces, es muy interesante el efecto que se crea con la aplicación de la sublimación. Y también puede ser aplicada sobre, por metro, como es un digital, nos permite lograr infinidad de colores, de texturas, o sea, todo lo que a uno se le ocurra. Entonces, los resultados son sumamente interesantes y industrialmente más económicos que trabajar con las técnicas de serigrafía, por ejemplo. Después hay otras artistas que trabajan con esta misma técnica, haciendo la impresión de sublimación sobre un textil que después es intervenido, en el caso de ella, con bordado después encima, costuras puntadas, ¿ya? Y ahí tenemos el caso aquí en Chile, Arturo Duclos, que hace algunos años también hizo una exposición con el uso de la sublimación. Él trabajó con papeles de sublimación industriales para hacer collage y después fueron impresos sobre textiles de tejidos en yácar, pero con hilados de distinta composición. Si ustedes se fijan en el detalle, a la derecha es como borrosa la imagen, eso es porque solamente los hilos de poliéster tomaron la sublimación y no el algodón. Por lo tanto, se crea esta como fusión de la sublimación sobre el textil. Y después hay otra serie de intervenciones que les va a contar Paulina. Bueno, acabamos de ver una serie de intervenciones de las telas o de modificaciones de las telas a partir de la coloración por distintos métodos. Y nosotros quisimos destacar en esta segunda parte, que trata de las modificaciones de las telas, pero por medios más mecánicos. Como primer ejemplo, a Mariano Fortuny, considerado el primer diseñador de vestuario de siempre, digamos, con su colección Delfos. Él es el primero que propone una modificación en la tela para elaborar una propuesta de diseño. Y él es el primero, además, que propone una colección y no toma los encargos de la persona y desarrolla el encargo, digamos, sino que es él el que propone por primera vez una línea de producto. Esto es súper importante porque hay que situarse en el contexto. En esa época, estamos hablando del 1909, las mujeres usaban corsé. Usaban vestidos sumamente estructurados y que eran compresores de la figura humana. Y él, en ese sentido, es muy rupturista. Plantea una silueta mucho más fluida y, por otro lado, una relación entre el objeto textil y el cuerpo mucho más fluida también. Este diseñador es muy relevante ya que sirve de antecedente o de referente para muchos otros diseñadores posteriores. Como, por ejemplo, Issei Miyake, diseñador japonés, que retoma técnicas tradicionales japonesas como el Tiori, que es el teñido de amarra, y otras más, digamos, para elaborar propuestas de siluetas y de telas muy diferenciadas. A él lo que más le interesa es la relación entre el textil y el cuerpo. Y cómo el textil se puede adaptar al cuerpo, y no al revés. Esta colección que vemos en el fondo, que se llama Plits Please, son solo telas sintéticas plegadas de forma permanente por métodos tradicionales. Entonces, ahí vemos el encuentro entre la tradición y la contemporaneidad. Por un lado, tenemos esta técnica que es tradicional, se ha hecho por miles de años de la misma manera, pero modificando el material y modificando la relación corporal con la tela, tenemos un resultado que es totalmente distinto. Tiene esta otra colección, y tiene muchas más, digamos, pero quisimos citar esta, que se llama Apoc, y es A Piece of Cloth. Uno debería comprar, de este rollo rojo que vemos en la imagen, un trozo de tela, y poder cortar las prendas que ahí están señaladas. Y las podemos cortar personalizándolas. Porque, como vemos en la imagen de la polera amarilla, la podemos dejar con manga larga, la podemos dejar con el cuello alto, o le podemos cortar el cuello, le podemos cortar las mangas, la podemos hacer más corta, etc. Y esta, nuevamente, es una propuesta de una técnica, porque esto también está plegado, y se adapta al tallaje. O sea, ya no estamos buscando la talla que me queda bien, sino que es cualquier talla, o sea, cualquiera de estas prendas le va a quedar bien a cualquier persona, porque es la prenda la que se adapta a la persona. Y se sellan por métodos de calor. Queda como un sellado en la tela, que permite que nosotros mismos podamos cortar y personalizar estas propuestas. Él, además, tiene, al recopilar toda esta experiencia que tiene con su relación con el tibori, y con las telas plegadas, la masificación, este uso industrial de las telas, una propuesta que es de las últimas cosas que ha realizado, se llama Real Guitzilab. Trabajan con PET reciclado, y elaboran por medio de las plegaduras, que son permanentes, objetos de diseño industrial, diseño interior. Aquí nosotros pusimos el ejemplo de estas lámparas, que, si ustedes ven, tienen directa relación en el fondo con las prendas indumentarias que vimos anteriormente. En el caso de Chile, tenemos una artista que vivió en Chile una gran parte de su vida, por eso la consideramos como un caso chileno, digamos, que es Inge Dussi, ella es alemana, y que se maravilló con los textiles precolombinos. Pero ella toma esos textiles precolombinos toma muchas veces el colorido o la estructura general de esos textiles precolombinos y los lleva a una propuesta actualizada. Trabaja con telas que son mezclas de seda con metales, de repente, y otras cosas, amarras también, linos y muchas cosas así, pero lo que vemos nosotros es algo que hace, o sea, nos remite a ese referente que es el textil precolombino, sin embargo, es una actualización. Esto se da dentro del ámbito artístico. Por otra parte, tenemos la Maison Lognon, en Francia, que tiene una tradición de plegar telas, plegar de manera permanente. Esta práctica se ha hecho desde el principio del 1900 de la misma manera. Son cartones plegados con diferentes diseños que se someten a una vaporización, a una temperatura bastante alta, y se puede obtener una tela plegada permanentemente. Si vemos la siguiente imagen, esta es la colección que propone Dior para este verano, para el verano 2020, europeo, obviamente, y es una colección masculina. Él hizo camisas, se proponen camisas con este acabado, y ahí podemos ver las plegaduras permanentes en telas contemporáneas. Vamos a tomar otros casos donde trabajamos aquí un poco la costura, la costura, y cómo eso puede ser un modificador de las telas también. Tenemos dos casos que son tradicionales. Por un lado, al lado izquierdo, está el boro, que es una técnica japonesa que parte del remiendo, de la lógica del remendar las prendas, ¿sí? Entonces, ponen y sobreponen parches sobre los, no sé, el desgaste de la tela, los huecos que se les puedan formar, las roturas, etc. Y, por otro lado, tenemos el patchwork, que también toma trozos o pedazos de tela, pero las estructura de otra manera. Tienen patrones muy estructurados para combinarlos. Y son trozos de tela de, normalmente, telas de interior, o sea, vestidos antiguos, telas de sábana que quedaron rotas, paños de cocina, son como todo ese tipo de cosas que se trozan y se convierten en un nuevo textil. Estos conocimientos normalmente se pasan de generación en generación. Algo de eso recoge Nuno Corporation, que es japonés, que está a cargo de, bueno, una de sus precursoras es Reiko Sudo, y interpretan como con materiales y tecnología actualizada. Entonces, podemos ver arriba se trabaja con el corte o el despedazamiento de papel para ciertos revestimientos interiores, para separadores de ambiente y cosas como de ese estilo. Y abajo vemos la sobreposición de telas, el pedacerío, digamos, pero con una lógica mucho más contemporánea y en una combinatoria mucho más aleatoria también. Además, podemos ver estos otros dos ejemplos donde en la izquierda vemos una sobreposición de técnica. Vemos el pedacerío sobre una superficie, un soporte que es más extenso y cosido encima. Y por otro lado, en el lado derecho, vemos estas plegaduras que tienen cortes también. Y vemos cómo esto se puede desplegar en el espacio y ocupar un espacio mínimo cuando está fabricado, digamos. En el rollito vemos muy poco material, sin embargo, esto es extensible, se puede abrir. en el caso de Chile tenemos un caso súper relevante que es la Juana Díaz, que es una diseñadora de vestuario y ella dice que trabaja con telas del futuro. ¿Y por qué? Porque ella toma prendas de vestuario y las deconstruye para reconstruir textiles nuevos y a partir de ellos elaborar sus prendas. Normalmente las siluetas y los cortes de las prendas son, ella los hace relativamente simples. ¿Y por qué? Porque el valor está en la tela misma. entonces ella parte de algo que existe lo deconstruye para hacer algo nuevo. Lo viejo da paso a una cosa nueva por medio de estas costuras que son su sello en el fondo. Tenemos otro caso de una técnica tradicional que son las molas panameñas en que tenemos diferentes capas, diferentes de diferentes colores que están sobrepuestos. Al cortar nosotros algunas zonas de esta tela van apareciendo las que están abajo y eso se llama mola. Las molas normalmente tienen diseños tradicionales que tienen que ver con el entorno natural de la gente que los realiza. y un caso bastante particular que retoma como la misma lógica es en Estados Unidos la diseñadora Natalie Chanin que desarrolla su marca que se llama Alabama Chanin está ubicada en Alabama. Ella parte desde la lógica de la reutilización. ¿Por qué? Porque en Alabama hay muchas fábricas de poleras de poleras de t-shirts normalmente que llevamos camisetas nosotros y había mucho rezagos. Ella tuvo una carrera bastante productiva como diseñadora en el exterior pero vuelve a su ciudad natal y dice hagamos algo con esto con estos restos de tela y con toda la gente que está aquí sin trabajo y elabora toda una propuesta que tiene la misma lógica de la mola es una sobreposición de capas de tela y que es de alta costura. Va desde el vestuario hasta telas de interior productos terminados es muy interesante este caso si quieren visitar la página web de ella es bien entretenida tiene proyectos que uno puede comprar para hacer uno mismo también y llega incluso a proponer comida saludable todo parte de lo ecosustentable y de esta lógica de la reutilización del material de descarte. Otro caso bien interesante es un caso en Inglaterra la diseñadora Helen Amy Murray que trabaja con telas que son fabricadas industrialmente y que son laminados ¿sí? La capa exterior que nosotros podemos ver que está en uso digamos en estos dos de cuero la capa exterior las capas interiores son de lana o de otros materiales y ella al cortar y corta mano estos diseños que ya tienen una lógica bastante más modular ¿sí? Es más depurado en términos del objeto del ícono de la figura adquieren un volumen que no tenían como superficializa producida industrialmente también también los utiliza como podemos ver en la siguiente imagen como posibles revestimientos interiores son unas especies de baldosas 3D ¿sí? con las que podemos cubrir parte o la totalidad de un muro por ejemplo uno puede tomar una como un cuadro o puede revestir un muro completo o un espacio en su totalidad eso va a depender de lo que queramos lograr pero la lógica es la misma y aquí vemos lo modular por primera vez en uso como más contemporáneo a pesar de que lo tradicional también está muy presente esta cosa modular ¿sí? En el caso de Chile tenemos un caso que es similar pero no es exactamente igual de Andrea Barros ella trabaja con reutilizando material que toma de industrias textiles de acá de la confección normalmente y elabora estas mismas capas aquí podemos ver más claramente lo que es la capa exterior ella las une por medio de costura y después va haciendo cortes a diferentes profundidades por lo tanto van apareciendo distintos colores el resultado es muy atractivo es diverso es muy tiene mucho movimiento es bastante orgánico para pensar que esto partió de una tela que era oscura la que vimos al principio era negra esta es verde el soporte de más afuera digamos y que podría verse súper como monótona o pareja ella logra darle todo un carácter a estas telas usadas tenemos un caso internacional que es un poco distinto esto va más hacia el corte que habíamos visto nosotros vemos el corte tela claro pero el corte también puede ser un elemento modificador de las telas el caso de Thor Bunch que es un diseñador holandés diseñador de interiores que trabaja el corte sobre telas de fieltro industrial y es corte láser normalmente trabaja distintos materiales cortados como desde papel hasta plástico la lámpara que nosotros estamos viendo aquí a la derecha la propone como está aquí en blanco en papel la propone en colores o en gradaciones de colores y en diferentes materiales como les decía puede ser papel puede ser diferentes tipos y tonalidades de plástico y por ejemplo la que vemos a la izquierda son fieltros industriales cortados con láser que mantienen la iconografía típica de su país y de lo que a él lo motiva a diseñar que es su entorno el entorno natural él siempre hace referencia a la naturaleza como agente motivador o que a él lo lleva a diseñar tiene una propuesta súper variada también es bien interesante visitar su página para ver los diferentes proyectos que ha realizado tenemos por otra parte una contraposición aquí entre una técnica tradicional si vemos la imagen de la izquierda están elaborando un chíbori de la manera tradicional y al ver la amarra todavía sobre la tela vemos una tela texturizada eso es lo que hace la diseñadora Camila Diedrich que es sueca en telas sintéticas más contemporáneas ella corta y ocupa esta posibilidad de darle volumen en forma permanente a las telas esa va a tener el mismo comportamiento o sea se va a estabilizar nuevamente como estaba y pasa lo mismo con estos otros dos casos de ella misma vemos la amarra tradicional en esta pantalla lámpara y vemos una propuesta bastante más contemporánea en la imagen de la derecha pero la lógica es la misma el último ejemplo que quisimos poner es una colaboración que se llama Gun Rugs la empresa las alfombras afganas normalmente se hacen como nosotros la estamos viendo en la imagen de la izquierda o sea con un montaje de urdimbre y nudos lo que hace Charlotte Lancelot que es una diseñadora suiza es que en colaboración con esta mano de obra afgana utiliza fieltros industriales los perfora con corte láser y se bordan a mano la lógica de esto es que el punto el punto cruz pasa a ser un pixel y su propuesta completa ustedes la pueden ver ahí a mano derecha entonces como podemos ver en todos estos ejemplos que hemos visto hemos podido observar diferentes aproximaciones para poder llegar de la técnica tradicional a propuestas más contemporáneas por ejemplo a través del uso de la técnica sobre otras materialidades y sustratos que no necesariamente fueron los materiales con que se originó la técnica o por ejemplo la reinterpretación de las diferentes técnicas a través de otros procesos a través de otras materialidades la modernización de la técnica cómo llevamos esa técnica a una propuesta más contemporánea más moderna más mecanizada para una producción más industrial o más bien la simplificación poder simplificar estas técnicas para hacer elaboraciones de mayor velocidad la superposición de ellas también no necesariamente vamos a trabajar con una sola de ellas sino que cómo podemos mezclar las distintas técnicas para lograr nuevos textiles ya sea en el área del diseño o en el área del arte la masificación distintas propuestas o distintas tecnologías aplicadas en ellas para poder lograr una producción más masiva y poder llegar a más público o el uso de la técnica con una nueva gráfica que es algo que vemos que es probablemente lo que más vemos nosotros en estas técnicas tradicionales o sea cómo lograr tomar esta técnica y llevarla a una propuesta más que tenga que ver con las tendencias actuales por ejemplo hay muchos proyectos aquí en Chile incluso de diseñadores que trabajan en paralelo con artesanos ayudándolos en el fondo a mantener la tradición de la técnica pero permitiéndoles elaborar productos que tengan una gráfica más contemporánea para que en el fondo podamos comercializarlos hoy en día y poder ayudarlos en la comercialización de sus productos y lo otro es el tema de los errores ¿verdad? Muchas veces en la aplicación de las técnicas nosotros tomamos ese error como un plus como un nuevo descubrimiento muchas veces en el error aparece una nueva técnica un nuevo efecto un nuevo resultado que en el fondo si lo tomamos podemos elaborar nuevas propuestas en base a esa propuesta que inicialmente era bastante tradicional ¿ya? Y mostrarles un poco para cerrar lo que fueron las experiencias de trabajo con las alumnas del diplomado del año pasado ya hay algunas de ellas que están en el público así que se van a ver por ahí y en el fondo cómo trabajaron ellas distintas técnicas ¿verdad? de intervención de materiales utilizando distintas materialidades distintos procesos de aplicación logrando en base a la misma técnica efectos totalmente distintos entre cada una de ellas lo importante y es que las alumnas que participaron en el diplomado aprendieron las mismas técnicas y fuimos descubriendo ciertas características que tenían lo importante es que ellas pudieron utilizarlas al servicio de lo que quería cada uno es un punto que es bien importante que es algo que dije al principio que es el carácter autoral tenemos una propuesta metodológica que lo que busca es que cada alumno sea capaz de elaborar su propio trabajo y pueda recurrir a esa misma metodología para seguir desarrollándolo a futuro también no solo con estas técnicas sino que en general que descubra cuál es su propia forma de hacer cuáles son sus áreas de interés o gustos específicos y a pesar de que sean tan personalizados dar cumplimiento a los requerimientos que nos ponen porque todas cumplieron el mismo proyecto sin embargo los proyectos son muy distintos son para un público muy distinto y están logrados de manera muy diferente también un poco de eso Gracias Gracias Paulina Gracias Monserrat La verdad es que no hay preguntas en el chat Esperemos un segundo Yo tengo alguna un comentario pregunta porque vemos en la presentación de ustedes en el fondo como infinitas posibilidades de aplicabilidad de las técnicas entonces vemos diseño vemos arte tapicería en sectos mobiliarios posibilidades de hacer instalaciones ¿Cuál es el espectro así que ustedes podrían contarnos de efectivamente esa aplicabilidad que tienen y lo que puede entregar el diplomado en el fondo como para poder emprender una línea propia bueno es la verdad es que es como tú dices es infinito va a depender de quién es el sujeto que está aprendiendo y cómo lo quiere aplicar nosotros con con la Monse somos agentes facilitadores de que ellos las personas que estudian con nosotros logren eso las aplicaciones son desde cosas domésticas vestuario tuvimos propuestas cosas más artísticas cosas de interiores cosas más de diseño industrial también porque todo esto también se puede aplicar en distintos sustratos y esa es la gracia de haberlo hecho así y por otro lado otra virtud que tenía la forma de trabajar es que ocupamos tecnología muy simple muy poca tecnología entonces hacerlo solo emprendiendo como decías tú es bastante fácil ahí se va complejizando o sea si alguien quiere no sé agrandar la escala ya estamos hablando de otra cosa tenemos que buscar otros medios productivos pero se puede hacer muy fácilmente claro o sea en el fondo aquí cada una de las alumnas tomaba el área de expertise que tenía cada una de ellas ya algunas ya traían algo de trabajo sobre textiles otras muy poco por lo tanto eso fue como súper enriquecedor y siempre dejando abierto a la idea de cada una como decía la Pauli nosotras como facilitadoras de ir trabajando y guiando en los procesos en base a ejercicios experimentales dirigidos pero después en el proyecto final cada una trabajó distintas áreas materialidades algunas con materiales más convencionales otras con materiales de usos totalmente distintos verdad de otras áreas de limpieza aparecieron algunas entonces en el fondo fue como bien abierto el trabajo de cada una y eso fue súper enriquecedor para todos también yo creo que ese es un aspecto bien interesante el que toca la Monse porque partimos trabajando con cosas que todos llevamos en el fondo llevamos nosotras como profesoras trabajamos con mucho reciclaje reciclando telas y materiales en general y por otro lado después las alumnas empezaron a llevar cosas cosas que le interesaban a cada una y eran muy diversas muy muy diversas empezaron a reconocer los textiles del entorno es bien interesante textiles no es solo lo que uno se pone encima o lo que usa como en la casa o la toalla sino que hay textiles industriales hay textiles en la cocina el paño va a lavar la o palipear la superficie de no sé de la parte donde uno trabaja en la cocina las mismas esponjas de cocina y hay una variedad infinita de textiles que uno puede reconocer y lograr en el fondo darles una expresión personal y propia bueno justamente por eso hemos dicho que probablemente en el fondo este diplomado no necesariamente apunta a un diseñador textil o a un diseñador de vestuario o o sea yo soy arquitecto y como les he comentado el pocho que es increíble incluso aplicable en los propios proyectos que hace uno porque uno podría hacer un no sé desde la tamisería de del mobiliario que uno instala o el recubrimiento muro a modo de en vez de usar un revestimiento hacer una especie de instalación o sea la verdad es que por eso es súper es infinito como el nivel de aplicabilidad hay algunas preguntas como ya más específicas respecto más bien del diplomado así que se las voy a comentar ya pregunta me gustaría saber estructura que tiene el diplomado en términos de módulos la estructura o las unidades de los módulos las unidades mira trabajamos una primera unidad a ver dentro de la primera unidad tenemos dos áreas una que es la parte teórica hacemos un par de módulos importantes con teoría de los textiles ya para conocer el material con que vamos a trabajar después tenemos el módulo de todo el tema de intervención de materiales ya de como la segunda parte de lo que presentó Paulina verdad con distintas técnicas de intervención tanto de bordado como técnicas de calor plegaduras allí ayúdame cortes por ejemplo ya después tenemos otra unidad que es la parte como de coloración de los textiles donde trabajamos stencil y timbres y sublimación y después tenemos la última parte que es la parte del proyecto personal de cada uno ya cada uno de los asistentes en el fondo desarrolla toda una propuesta conceptual en base verdad a ciertos referentes a cierta área que quiera trabajar puede ser artística puede ser diseño o sea cada uno en el fondo de forma libre escoge en qué área quiere desarrollar su proyecto final y esa es la última unidad que trabajamos no sé si quieres complementar algo Paulina un área como porque los módulos son exactamente lo que dice la Monse son tres grandes áreas porque lo que nosotros buscamos es que primero aprendan las técnicas experimenten y luego los apliquen como quieren y ahí nosotros ya nos convertimos en esto como decíamos facilitadores ayudantes en el fondo vamos sugiriendo cosas pero una cosa súper importante es la metodología de trabajo que está presente desde el primer minuto y en esa metodología lo que nosotros buscamos es descubrir estos intereses personales estas formas de hacer que son particulares que les confieren ciertos valores entonces es como mirarse un poquito uno y aprender de eso que a mí me gusta y que yo no sabía por qué me gustaba qué características tiene cómo yo lo vuelco o lo expreso en términos ya materiales y darle como como más consistencia a esa parte tener un cierto discurso o elaborar un prediscurso digamos para poder seguir adelante elaborándolo en el tiempo eso es súper valioso porque está presente en el proyecto o sea todo el material que nosotros vamos desarrollando de análisis de referentes durante la unidad que hace la Monse y la unidad que hago yo es útil y nos sirve para desarrollar el proyecto después muchas veces es el antecedente del proyecto personal digamos ¿hay alguna forma de hacer más casera la técnica de play permanente y que sea duradero? sí solamente tiene que seleccionar los materiales adecuados es con plancha y probando un poco con el tiempo del planchado sobre la superficie los materiales adecuados son sintéticos porque si ella plancha un algodón ¿no es cierto? lo va a mojar y se le va a desarmar pero si ella plancha una tela sintética que hay miles y de miles la Monse es el experto en eso sobre poliéster claro en el fondo va a obtener una plegadura permanente sí hay forma hay que trabajarlo sobre poliéster la sociedad debería saber reconocer el poliéster a ver Sergio Toro dice hola todas muchísimas gracias por la charla muy interesante son unas genias yo trato de transmitir en el lenguaje que aparece mi pregunta es cada año se ven los mismos temas y la pregunta a continuación si siguiera este año un poco el tema de las cuarentenas y lo presencial se complicaran por Zoom se podría editar sin dificultad bueno el año pasado tuvimos también contingencia tuvimos un octubre difícil sí bueno sí los contenidos bueno esta es la segunda versión del del diplomado ya por lo tanto los contenidos van a ser los mismos que la primera versión probablemente a futuro podrían ir cambiando ya y bueno tendríamos que adecuarnos a las nuevas tecnologías el ideal de este diplomado obviamente es hacerlo presencial pero bueno si tuviéramos que hay ciertos módulos que se pueden hacer vía Zoom si tuviéramos que en el fondo alargarnos en otras fechas verdad o cambiar modalidad presencial por algunas clases en Zoom si hubiera que siguiera la cuarentena por eso en el fondo hemos ido tirando un poco el diplomado más hacia octubre inicialmente partíamos en agosto y ahora partimos en octubre precisamente para podernos dar más tiempo en que todo esto se estabilice si hay cierta digamos esa pregunta un poco me apunta a mí también un poco lo que dice Pauline y Montserrat efectivamente partíamos antes y hemos estado postergando un poco el inicio lo más probable es que partamos en octubre con el fin de garantizar un poco la seguridad de todos respecto de los contenidos efectivamente es la versión o edición 2 del diplomado pero ya estamos empezando a trabajar en una segunda versión del diplomado más avanzado con otros temas en el fondo sí que lo que hemos conversado con Francisca es que una versión no debiera ser excluyente de la otra sino que complementaria ¿ya? ¿y qué es lo que pasa con lo presencial contestándole a Sergio ¿era la pregunta? Sí lo que pasa en este diploma en particular es que hay algunas cosas que sí podemos hacer que no sean presenciales pero como es tan experimental es necesario que en el fondo que todos como que veamos lo que va pasando con la cosa ¿te fijas? entonces es importante la retroalimentación entre pares digamos y con el proceso también porque al hacer un mismo ejercicio o una misma acción sobre materiales diferentes pasan cosas distintas y eso es interesante verlo en conjunto ¿sí? entonces por eso que lamentablemente para nosotros esto de la pandemia y del coronavirus ha sido muy difícil es bien difícil porque no es un diplomado teórico es más bien práctico bueno justamente por eso el diplomado está pensado para un grupo pequeño y justamente la fortaleza que tiene es el nivel de personalización que existe entre el profesor y el que lo tome para poder justamente tener una relación bastante más asistida y llevar a cabo ese producto que es lograr una línea en el fondo como de producción propia no tenemos más preguntas porque la verdad es que muchas son respecto del diplomado y como nos escribió Isla Sole nos pueden escribir directamente pidiendo en el fondo toda la información está en el chat el contacto bueno muchísimas gracias a todos muchísimas gracias Paulina gracias gracias pasaron nuevamente agradecida más inspiradora del mundo hasta mí super bien así que gracias a todos que participaron y nos vemos en una próxima gracias a todos por escucharnos